del movimiento animal, pues refiere, como vemos en la imagen de la derecha, fue la primera persona que realmente aplicó lo que en ese entonces se llamaba la hiatrofísica, que era la física aplicada a la medicina y a la cirugía. El doctor Borelli, o el señor Borelli, el físico, es considerado hoy en día el padre de la biomecánica vertebral gracias a estos aportes que hizo en su momento. Como algo de historia, pues en 1980 los doctores Panjavi y White ya empezaron a acuñar más el término de biomecánica como las consecuencias de la interacción entre la anatomía con fuerzas y movimientos de un segmento corporal. Ya ellos identificaron o refirieron la columna como un mecanismo que brinda soporte, movimiento dentro de unos límites fisiológicos y estabilidad a todo lo que es el cuerpo. Y fue hasta 1980 cuando empezaron ya a describir las curvas lordóticas y sifóticas como una ayuda para la estabilización ante las cargas compresivas del esqueleto axial. En 1983, en un artículo del doctor Pope y Panjavi, describen lo que es, pues lo traje aquí entre comillas, que es la estabilidad de cualquier sistema columnar depende de la característica de fijación de las extremidades y de la forma inicial de la columna. Y para eso traía las imágenes en las cuales representan con un cono lo que sería el equilibrio. Todos los cuatro conos que vemos a la derecha están en equilibrio, siendo el cono A, digamos, un equilibrio, lo que llamamos un equilibrio inestable, que pues ante cualquier, digamos, fuerza que se le ejerza, se alteraría esta posición de equilibrio. El cono B sería un equilibrio estable, el C un equilibrio neutro y el D podemos ver cómo al apoyarle unos parales o unas guías puede mantener la posición y proporcionarle una estabilidad al cono. Entonces la imagen de abajo es en la cual EBIOS hace relación a la frase que traje y es como si en el cono que tenemos arriba en la D le corremos o le movemos uno de los parales, lo alteramos, pues podemos ver cómo se representa por la línea punteada, cómo el cono también cambiaría, digamos, su estabilidad se alteraría y se alteraría también en su posición y por ende su equilibrio. Entonces para continuar con el tema de biomecánica, hay unos conceptos que tenemos que tener claros, como lo es el concepto de la inestabilidad. La inestabilidad en la física se describe como una estructura cuando una estructura no está en su estado de equilibrio. En el caso de la columna, la columna la tenemos que siempre ver como una estructura tridimensional en la cual el equilibrio va a estar dado principalmente por dos estructuras, los elementos estabilizadores, que esto va a incluir los músculos paravertebrales, los ligamentos y las partes blandas, y así también como la geometría ósea, pues dependiendo del segmento corporal y de la columna en el que nos encontramos. Bueno, con respecto ya entrando un poco más en cuanto a la biomecánica, hay que entender lo que es la unidad funcional espinal, o también llamado el segmento móvil, que esto básicamente lo que es el menor segmento vertebral que en conjunto pueda tener unas características similares a lo que sería la columna en su totalidad. Entonces, ¿qué compone la unidad funcional de la columna? Va a ser entonces las dos vértebras adyacentes con su disco intervertebral y los ligamentos que acompañan a este grupo de vértebras. Vamos entrando un poquito en detalle con lo que son las curvas fisiológicas de la columna. Sabemos que esto es una evolución o es un avance de la evolución de nosotros los humanos, ya que los vertebrados inicialmente utilizaban la columna para lo que era movimiento lineal. Posterior a esto, cuando empezamos a evolucionar y a desarrollar lo que son ya la cintura tanto pélvica como escapular, pues se empieza a tomar la posición de la bipedestación, se empieza a caminar en dos piernas, se empieza a ver una alteración de esta biomecánica ya que una columna sifótica o una columna para un animal que camina en cuatro patas digamos que tiene una, por así decirlo, autoestabilizada y funcionaría como el concepto del arco romano en el cual hay una piedra angular la cual es la principal de mantener esa estabilización del sistema y así también mientras más peso, más presión haya en sentido axial, más carga axial haya, mayor estabilidad vamos a tener. ¿Qué pasa? Entonces cuando empieza a desarrollarse ya la cintura pélvica sobre todo, pues lo que se logra y por eso traía esta imagen es que se forma el mismo concepto del arco romano para la transmisión de cargas que viene del esqueleto axial hacia los miembros inferiores en el cual el sacro o la articulación sacroiliaca va a ser esa piedra angular que le da la estabilidad en el plano coronal, por así llamarlo. Adicionalmente a esto, pues traigo la imagen del chimpancé y del humano en la cual vemos como el chimpancé cuando empezaba a tomar una posición erguida en la cual se adoptaba la bipedestación tenía que realizar una flexión de la rodilla, flexión de la cadera y también digamos que utilizar los miembros superiores mucho más para mantener este equilibrio por las fuerzas que se transmiten como vamos a ver más adelante. A medida que fuimos adoptando, pues evolucionando con la bipedestación lo que se adoptó fue unos cambios a nivel de la pelvis en lo cual podemos ver como se ensancha un poco más la pelvis, se alargan los fémules y ya podemos adoptar una posición con las rodillas y la cadera completamente rectas y es por esto que se presentaron los cambios o se van a empezar a dar los cambios de la lordosis y la sifosis a nivel del cuerpo. Por así decirlo, fue como una compensación para una eficiencia energética para gastar menos energía al no tener que doblar, flexionar caderas y rodillas pues se logró esta evolución pero se compensa con algo de estabilidad por lo cual ya vamos a ver más adelante porque es importante el complejo ligamentario posterior. Entonces, bueno, como les comentaba las curvas fisiológicas de la columna vertebral básicamente lo que han servido a lo largo de la evolución es para aumentar la flexibilidad y esto viene del concepto de cómo una barra recta al uno realizar un doblamiento lateral va a tener un ángulo de doblamiento bastante limitado mientras que si tenemos una barra ya en forma de S lo que podemos tener es que al momento de realizar los doblamientos laterales va a estar acompañado también de unos movimientos rotacionales que puede aumentar estos rangos de movimiento o flexibilidad. También va a funcionar para la absorción del impacto durante la marcha y la bipedestación y pues como les comentaba previamente nos ayuda con una mayor eficiencia energética ya que podemos mantener extendidas las caderas y rodillas y los miembros superiores más cercanos al cuerpo. Entonces, dividiendo como grandemente en grandes grupos las funciones de la columna vertebral desde el punto de vista biomecánico sabemos que funcionan para la estabilidad movilidad, alineación y un factor importante que es la protección del sistema nervioso. Entonces, vamos a hablar principalmente sobre la estabilidad hay estructuras a lo largo de la columna que van a servir para cada una de estas funciones en el caso de la estabilidad empezamos con el disco intervertebral el cual pues es una estructura que va a servir para la adaptación de las cargas axiales ya como ya Cristian lo explicó la semana pasada pues el disco está compuesto de un núcleo pulposo con un anillo fibroso que pues va a estar por la disposición como están las capas del anillo fibroso este va a permitir un abombamiento una distensión de este periférica desde el núcleo pulposo cuando se ve sometido a la carga axial como podemos ver como podemos ver aquí en la imagen B de la imagen superior las fuerzas cizallantes es algo muy importante ya que las fuerzas cizallantes solo se presentan en la columna de los humanos y esto se da precisamente por esta posición erguida en la cual pues caminamos y la compresión axial más los distintos desplazamientos que generan tanto los grupos musculares como el mismo peso o punto de gravedad que siempre en nosotros los humanos va a estar anterior a la columna vertebral entonces hay algo importante sobre la biomecánica con respecto a los discos intervertebrales y es con respecto a estas fuerzas cizallantes pues cuando tenemos una fuerza que es completamente central una fuerza axial como les mencionaba el disco lo que va a generar un abombamiento completamente excéntrico desde central hacia la periferia pero cuando estas fuerzas cizallantes son excéntricas a nivel de los cuerpos vertebrales o pues de la unidad funcional lo que vamos a tener es a nivel del núcleo pulposo va a haber un desplazamiento hacia el lado contralateral de donde se está aplicando esta fuerza excéntrica y a nivel ya del disco o del anillo fibroso vamos a tener una en la parte pues en la digamos en donde se realiza la flexión va a haber un abombamiento anterior y se va a estirar el disco en su parte posterior lo cual pues también tiene una función digamos protectora para la médula porque va a disminuir el potencial impacto que pueda tener la médula durante un trauma así como también aumentar las cargas a nivel o sea la transmisión de la carga a nivel de los discos y va a disminuir también la carga o la fuerza que pasa a nivel de las articulaciones facetarias aumentando también el diámetro foraminal entonces se ha visto pues que cuando estaban los primeros estudios digamos de Nacherson y Morris en 1964 ellos evaluaban como eran las cargas a nivel de los discos lumbares en las distintas posiciones pues de la columna y lo que se encontró en 1964 era que la posición sentado tenía unas presiones a nivel de los discos lumbares muchas más altas que la persona cuando estaba pues en bipedestación o de pie erguido entonces pues también digamos encontraron que esta presión se iba a reducir a un 30% cuando estábamos en el ortostatismo y un 50% cuando estábamos en decúbito lateral digamos que se continuaron estudiando todo este tema y en 1975 el mismo doctor Nacherson pudo corroborar lo que ya previamente había digamos descrito pero cambiando digamos distintas posiciones agregando peso lo que se pudo encontrar y lo importante digamos de la evolución de estos estudios fue que se pudo asociar como la posición de estar sentado con una leve extensión de la columna va a tener una disminución en la presión discal con respecto al paciente que está de pie como previamente digamos previamente lo que se pensaba era que el sentado tenía una mayor presión entonces ya se ve que al realizar una leve extensión de la columna lumbar pues tenemos una disminución de la presión de estos discos y de allí digamos nace todo también se empieza a avanzar mucho en lo que es la higiene postural con respecto a los ligamentos espinales que son digamos una de las estructuras tal vez más importantes en la biomecánica de la columna pues se sabe que son estructuras anatómicas que soportan las fuerzas de tensión de estas articulaciones y son estructuras que pierden rigidez durante la compresión y esto va a ser porque pues básicamente lo que genera es que se realiza un abombamiento y pierden esa tensión a las cuales están sometidas características básicas digamos de los ligamentos sobre todo a nivel de la columna van a disminuir el gasto energético muscular van a ser estabilizadores tanto estáticos como dinámicos y van a ayudar también la protección de la médula espinal sobre todo en las situaciones traumáticas esto como pues restringiendo las luxaciones sobre todo anteroposteriores y ayudando también a absorber y a disipar la alta energía ¿cuáles son los ligamentos que se ven involucrados en esto y que hay que tener en cuenta? entonces estos son siete van a ser el ligamento amarillo el ligamento intertransverso el ligamento longitudinal posterior el ligamento longitudinal anterior el ligamento intracapsular ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso entonces hay algo importante digamos que hay que traer a colación acá también y es el concepto de las tres columnas que describió el doctor Dennis en 1983 y es que anteriormente la columna biomecánicamente se dividía en dos columnas una columna anterior que era básicamente el cuerpo vertebral y una columna posterior que era todo lo que estuviera posterior a este el doctor Dennis en 1983 lo que hace es agregar básicamente una columna media la cual está compuesta por el ligamento longitudinal posterior la mitad posterior del cuerpo vertebral y la mitad posterior también del disco intervertebral básicamente lo que o la importancia biomecánica de esta columna es que nos permite saber pues en el momento por ejemplo hoy en día de la clasificación nos permite saber cuando una fractura es puramente compresiva o una fractura por estallido ya que las fuerzas compresivas solo van a afectar la columna anterior mientras que las fuerzas por estallido van a tener un compromiso también de la columna media y aquí era digamos lo que quería llegar con respecto a todo digamos la importancia de este complejo ligamentario posterior y de la columna intermedia a nivel en la biomecánica de la columna vertebral y es que como les mencionaba previamente el centro de gravedad o el peso del cuerpo siempre va a estar anterior a la columna como vemos acá lo cual nos va a generar una palanca que siempre va digamos a generar como una fuerza de doblamiento hacia un momento de doblamiento hacia anterior y es por esto y junto con la lordosis y la sifosis que tenemos a nivel de los distintos segmentos de la columna que el ligamento o el complejo ligamentario posterior va a funcionar como el concepto de la grúa que vemos en la imagen superior y va a ser tenemos unas cargas compresivas que va a ser pues el peso y la gravedad tenemos una tensión o una fuerza que va a producir los músculos paravertebrales y hay una pues como la sumatoria de ambas fuerzas vamos a tener una fuerza resultante que en este caso va a ser la tensión a la cual están sometidos el complejo ligamentario posterior entonces básicamente lo que uno tiene es el peso como se ve en la imagen de la izquierda digamos inclinando la columna hacia anterior o realizando una flexión de la columna o una sifosis que sería la sifosis torácica y el complejo ligamentario que va todo por posterior es el encargado de mantener esa tensión y esa estabilidad de lo que sería la columna es por eso también pues se ve representado ya en la clínica porque uno al momento de realizar un levantamiento de carga es importante doblar las rodillas mantener la espalda derecha y mantener la carga cerca al cuerpo para poder disminuir los momentos producidos tanto por el peso corporal como por la carga externa pues en este caso el objeto que se levante y así vamos a reducir la fuerza producida tanto por los músculos espinales y también por ende vamos a reducir esa resultante que actúa sobre los discos intervertebrales y pues disminuyendo el estrés a nivel de estos en el caso pues ya de las vértebras o pues de las estructuras óseas pues sabemos que una estructura que está compuesta por un hueso una periferia de hueso cortical y una zona central de hueso esponjoso que va a estar encargado básicamente de convertir las cargas axiales en o de distribuir estas cargas axiales mejor dicho a través de sus trabéculas se sabe que pues a medida que aumenta la edad y con la osteoporosis el porcentaje de carga que va a soportar el hueso esponjoso va a disminuir lo cual va a favorecer que se presenten fracturas o colapsos vertebrales y pues como les mencionaba previamente debido al estrés y a tener el peso siempre anterior a la columna a la columna a la columna perdón pues este tipo de fracturas o este tipo de deformidades se van a dar más hacia anterior y van a aumentar esa sifosis torácica con el pasar de los años y a medida que aumenta la osteoporosis entonces continuando con la movilidad de la segunda de las funciones de la columna vertebral pues entonces nuevamente pues recordamos lo que era la unidad vertebral o el segmento móvil pues ya como lo comenté las dos vértebras con sus tejidos ligamentarios y el disco intervertebral y básicamente hay dos movimientos que son los que van a generar a nivel del segmento móvil y estos dos movimientos va a ser el movimiento de rotación y el movimiento de traslación entonces la rotación se describe como un movimiento que se da sobre las partículas de una determinada línea con velocidad cero en relación a un punto determinado o sea básicamente gira sobre un mismo eje o se da un movimiento sobre un mismo eje mientras que la traslación va a ser un movimiento que se da en un determinado momento donde todas las partículas de un cuerpo tienen la misma dirección en relación a un punto fijo o sea es cuando hay un desplazamiento por así decirlo el cual se puede dar pues en cualquiera de los tres planos que tenemos cardinales que sería pues sagital axial y coronal con respecto a los rangos de movimiento pues tenemos la flexoextensión la inclinación lateral y las rotaciones axiales los cuales dependiendo de cada segmento de la columna vamos a tener distintos grados entonces pues básicamente la flexoextensión es bien evidente en la columna sobre todo a nivel de la columna cervical y la columna lumbar donde pues según el nivel puede oscilar de unos 10 a 20 grados para la columna cervical y unos 12 a 20 grados para la columna lumbar en el caso de la inclinación lateral esta va a presentar su mayor amplitud a nivel de la columna cervical media y es constante en toda la columna torácica pues como sabemos no hay mucho movimiento a este nivel pues también por la relación que hay con las costillas con la caja torácica y va a sufrir un pequeño aumento cuando ya llegamos a la transición torácolumbar donde vemos que pues obviamente pues se presenta un aumento en los rangos de movilidad para la inclinación lateral con respecto a la rotación axial pues esta va a presentar su mayor amplitud a nivel del segmento C1-C2 y va a tener una disminución progresiva a medida que vamos hacia distal a excepción de L5 donde otra vez tenemos un aumento en los grados de movimiento para la rotación axial continuando con las funciones pues ya en el caso de la alineación entonces tenemos pues anteriormente únicamente se le daba importancia a la alineación en lo que era en el plano coronal sobre todo en el momento digamos o en la relación ya en la parte quirúrgica cuando habían correcciones de escoliosis pero esto con el tiempo llevaba a una insatisfacción de los resultados a largo plazo de estas correcciones quirúrgicas sobre todo en la región lumbar y es por eso que pues con el pasar de los años se ha empezado a digamos prestarle más atención o dedicarle como más estudio a lo que es el llamado balance sagital que es el balance sagital entonces es durante la postura erecta de la columna y viéndola desde el perfil va a ser el balance que se da entre los conjuntos de los distintos segmentos corporales que se ven articulados y esto ¿cómo lo vamos a medir? lo vamos a medir entonces con la línea de la plomada lo cual es una línea que se va a trazar desde la vértebra de C7 desde la mitad del cuerpo de C7 hacia pues un peso en línea recta hacia el piso y esta debe pasar a nivel debe pasar aproximadamente unos 2.5 bueno o menor a 5 centímetros unos 2.5 centímetros anterior a la esquina póster o inferior de la superficie articular de S1 entonces pues ya digamos pasando a lo que es la progresión de la cifosis torácica como les mencionaba previamente por este peso que vamos a tener siempre anterior y el desgaste que se empieza a dar con el pasar de los años y con el aumento de la edad y la osteoporosis la columna sobre todo en su segmento torácico va a empezar a tener una progresión de su cifosis digamos anatómica o fisiológica o fisiológica entonces a la izquierda tenemos pues lo que sería una columna normal donde vemos como hay una buena compensación entre la entre la cifosis torácica y la lordosis lumbar tenemos una columna compensada que es a medida que aumenta esta cifosis torácica lo que va a hacer el cuerpo entonces es realizar una retroversión pélvica dada por una rotación posterior de la pelvis sobre las cabezas femorales como podemos ver acá lo que pues se va a traducir como un aumento de la inclinación pélvica que ya les voy a hablar más adelante se va a dar una verticalización del sacro y una rectificación de la lordosis lumbar entonces para esto digamos tenemos que entender un poco lo que son las relaciones lumbopélvicas en el plano sagital y pues estas están muy relacionadas con lo que les comentaba de la línea de la plomada entonces una vez se traza la línea de la plomada que es de C7 pues cayendo una línea vertical desde el cuerpo de C7 se va a tomar una primera medición que es el sagital vertical axis o el SVA que va a ser la distancia que hay desde la esquina póster o superior de la superficie articular de C1 hasta la línea de la plomada y esta es la que les mencionaba previamente que debe ser menor a 5 centímetros posterior a esto pues también digamos nacen otros conceptos como son la angulación sacra la inclinación pélvica la incidencia pélvica y la incidencia pélvica no va a ser más que un parámetro fijo que es la suma de la inclinación o de la angulación sacra que pues es la relación que hay entre la superficie de C1 con respecto al eje horizontal y una suma de esto con la inclinación pélvica que va a ser pues la inclinación también de la pelvis con relación al eje vertical pues pasando por el centro de la cabeza de la C1 entonces con base en esto el doctor Roussoli escribió una clasificación de la lordosis y es en relación según la relación que haya en cuanto a la cifosis torácica con la lordosis lumbar entonces cuando tenemos una relación que va a ser 80-20 entre una cifosis torácica larga y una curva lordótica corta vamos a tener una tipo 1 en la cual vamos a ver que la inclinación sacra va a ser menor a 35 grados y la perdón la inclinación sacra va a ser menor a 35 grados y la inclinación pélvica perdón la inclinación pélvica va a ser pequeña en esta sería una tipo 1 en las que tenemos una relación 60-40 entre la cifosis torácica y la lordosis lumbar vamos a tener una tipo 2 en esta también vamos a tener un slope sacro menor a 35 y una inclinación pélvica disminuida estas dos la tipo 1 y la tipo 2 van a ser variedades o clasificaciones en extensión en las cuales principalmente todo el peso o el mayor estrés la mayor carga se va a transmitir a través de los cuerpos vertebrales tenemos la tipo 3 en la cual hay una relación 50-50 entre esta lordosis lumbar y la cifosis torácica vamos a tener un slope sacro que está entre 35 y 45 y una incidencia pélvica perdón una inclinación pélvica alta en este caso esto va a ser la columna que está bien balanceada por un buen equilibrio que se haga entre estas y se va a transmitir la carga en lo que sería toda la unidad funcional de la columna y la tipo 4 va a ser una en la cual tenemos una menor relación cifosis torácica con lordosis lumbar una relación 20-80 en la cual el slope sacro va a ser menor a 45 y vamos a tener una incidencia pélvica alta en este caso pues obviamente la mayor carga o el estrés se va a generar a nivel de la columna posterior o del complejo ligamentario posterior de estos pacientes y tenemos pues como el resumen de lo que les comentaba previamente de la clasificación del doctor y continuando pues ya para terminar con respecto a la protección del sistema nervioso que es otra de las funciones de la médula espinal debemos recordar pues que las estructuras nerviosas van a estar dentro de un estuche o un caparazón rígido que va a estar proporcionado por la columna vertebral y esto digamos va a ser parte de esto va a estar formado el conducto raquídeo y los agujeros de conjugación después por donde se encuentra la médula y las raíces y esta médula va a estar estabilizada por varias estructuras entre estas está la pie madre el ligamento dentado el cual es bastante importante los espacios submarinos con el líquido cefalorrequidio y la dura madre entonces digamos a nivel del ligamento los ligamentos dentados estos generan una gran importancia ya que tienen un por así decirlo un componente axial y un componente transversal el componente axial lo que nos va a ayudar es a dar un balance en cuanto a la tensión de la médula cuando esta está sometida a extensión o a compresión y nos va a ayudar a reducir su magnitud mientras que el componente transversal va a ayudarnos a balancear entre todos los ligamentos dentados nos va a ayudar a un buen balance para mantener la médula siempre centrada en el canal como vemos en las imágenes cuando se le realiza flexión de la columna lo que se va a dar es que hay un aumento o digamos un aumento en lo que sería el canal medular y cuando tenemos una extensión va a haber una disminución en lo que sería el tamaño del canal medular para esto la médula también tiene digamos como su forma de compensar esto para no estar sometida ya todo el tiempo a cambios tensionales a estrés tensional y lo que va a hacer es que ya tiene unos pliegues que cuando estamos llevando cuando se va a dar un cambio digamos en el conducto óseo que sea en flexión y se va a dar un alargamiento de este conducto medular para que la médula no tenga digamos una tensión muy extrema y no se estire lo que se va a hacer es que toda la parte digamos de los doblamientos que hay o los pliegues medulares se van a empezar a estirar y así no se alarga la médula propiamente sino que simplemente se aplanan estos doblamientos como por así decirlo está arrugada la médula y lo que se hace al estirar es que se alisa y en la extensión pues pasa también lo mismo hay una zona de deformidad donde empieza a replegarse más estos mismos pliegues que hay ahí entonces para llevar a casa pues recordar que la anatomía y la biomecánica son de gran importancia en todos los segmentos del esqueleto sobre todo en la columna tiene una estrecha relación en cuanto a los síntomas y las patologías de la columna lumbar que como sabemos el dolor lumbar es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y recordar siempre la importancia la gran importancia del complejo ligamentario posterior que es el que nos va a hablar prácticamente de cuando hay o no estabilidad cuando nos vemos enfrentados a una lesión a nivel de la columna vertebral y eso era todo lo que traía ¿Aló, Toño? Doctor Bien yo creo que está bien es como una generalidades realmente yo sí quiero que a futuro cuando hagamos el módulo de generativo logremos hacer un taller para que todos aprendan realmente a hacer todo lo del balance lumbopélvico y pues aquí simplemente fue algo muy introductorio pero que luego aprendamos realmente cómo medirlo cuáles son los valores y para qué sirven ¿no? Sí señor de hecho eso hoy en día tiene mucho auge profe incluso para reemplazos de cadera totalmente totalmente ese es un tema que hace no sé 10 años viene hablándose en columna y cada vez en los congresos tiene más cabida y en los últimos dos tres años lo hemos visto como una mala fijación lumbopélvica o no tener en cuenta ese balance puede afectarle los parámetros para los reemplazos de cadera precisamente entonces y Gina que está por ahí también conectada yo creo que eso es uno de los puntos muy importantes que se tienen que empezar a hacer de aquí en adelante y que se tienen que incluir en las bases de datos yo creo que tenemos que primero capacitarnos todos para que sepan todos qué medidas son cómo son así como cuando ya miden las escoliosis que yo creo que ya confío en que los residentes mayores ya saben cómo hacerlo pues tengamos unos parámetros confiables del balance lumbopélvico entonces yo creo que este semestre viene también esa tarea de capacitarlos de que queden muy bien entrenados midiéndolo y que a partir de ahora la gente que empieza a rotar vamos a entrar a un canal lumbar estrecho hay parámetros mínimos en el planeamiento que deben estar incluidos incluyendo estos listo entonces modificar más o menos la plantilla y toda la opción ok y los residentes también no solo la longitud de los tornillos sino también empezar primera vez hacemos el taller les enseñamos y luego poco a poco vamos aprendiendo todos cómo se va estandarizando la medida bueno pero que todos sepan que a partir de ahora se tienen que empezar a incluir estos parámetros listo una pregunta bueno yo creo que les queda tiempo para que vayan a desayunar listo gracias gracias profe gracias profe gracias profe gracias Gracias.